Fuimos por un reclamo del 0800 de la municipalidad donde los vecinos habían justamente sacado fotos del patio, del lugar y pudimos ver que al acercarnos al lugar junto con la Secretaría de Control y Policía Ecológica nos encontramos realmente con las denuncias que habíamos recibido. En total se sacaron 53 conejos. Bueno, lo que estamos pidiendo ahora es tránsito para estos animales que van a estar en depósito judicial, pero bueno, lo que buscamos es justamente que tengan mejor calidad de vida. ¿En qué estado de salud estábamos? Se encuentran en buenas condiciones. Acá lo que se evaluó fue el estado sanitario. Ellos no tenían ninguna atención sanitaria ni los animales y tampoco tenían una habilitación para la cría de estos animales. ¿Este lugar funcionaba como una suerte de criadero clandestino? Así es, figuraba como un criadero clandestino de estos animales. En un principio cuando se acercaron y accedieron a entrar a la casa, lo primero que se mostró fue la parte de adelante donde realmente vieron más o menos aproximadamente unos 10 animales y estaban en buenas condiciones con unas buenas casitas, digamos. Pero bueno, las fotos que nos habían acercado eran de otro lugar donde no estaban bien y bueno, cuando con la policía se pudo acceder al patio, se vio que había muchísimos más animales y que las condiciones no eran buenas. ¿Es la primera vez que realizan un operativo secuestrando conejos específicamente? Es la primera vez y esperemos que sea la última. Si alguien quiere adoptar uno, ¿cuáles son los requisitos y las condiciones? Las condiciones es que puedan tenerlo como un animal, digamos, tienen que llevarlo al veterinario porque los mismos se ponen vacunas como si fuera un perro y un gato, se desparasitan. Entonces a la hora de tener un animal de estos hay que tener la responsabilidad como si tuviéramos cualquier otro animal.